Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Moria Reaza para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte para que seas oficialmente parte de mi canal. El día de hoy les tengo otro videito de Melbourne y en esta oportunidad nos vamos a la playa. Voy a llevar a una de las playas más conocidas de Melbourne, me pareció súper bonita y puedes llegar desde la ciudad en un tranvía, es decir, como en un trencito pequeño, aproximadamente en una media hora, 40 minutos, así que no es para nada lejos. Esta playa tiene unas vistas espectaculares, me pareció que, yo creo que, no sé, es muy difícil seleccionar mi lugar favorito, yo creo que ya lo seleccioné y no es este, pero fue muy difícil sacar este del top favoritos porque la vista es increíble. Es un lugar que me pareció paradisíaco, es bellísimo la vista, hay barquitos, hay muchísima gente, tienes como que la playa de un lado, tienes varios restaurancitos, pero también tienes un muelle que me encantó, que lo caminé, súper feliz, me pareció hermosísimo. Lo más bello de todo y de este muelle es que tú puedes ver, obviamente, una playa espectacular, pero al fondo también puedes ver la ciudad, entonces, al menos a mí ese contraste me encanta. Lo que me pareció súper curioso de este lugar es que, lastimosamente, yo no tuve la suerte porque el día que yo fui estaba bastante caliente, pero es un lugar donde es bastante común ver pingüinos. Imagínense que llegas a la playa y te salen un montón de pingüinitos, ¡ay, yo sería feliz! Pero bueno, lastimosamente yo no los pude ver, pero les grabé hasta el cartelito donde dice que tengan cuidado con los pingüinos. Y bueno, para no seguirlos dejando en intriga, vámonos de una vez. Les cuento que este solía ser el centro turístico costero para la élite refinada de Melbourne, pero hoy en día es valorada por todos los habitantes de la ciudad gracias a su ambiente independiente. Es el suburbio costero preferido. Acá podrás escoger entre salir a caminar, andar en bicicleta, patinar por la rampa que bordea la playa o navegar, hacer windsurf, kitesurf en el agua. Puedes hacer muchísimas cosas. Una de las cosas más llamativas de este lugar es que es posible que veas pequeños pingüinos. También tienes el Luna Park, que es súper importante, es muy icónico de la zona. Puedes escuchar música en vivo en distintos lugares, teatros y hoteles. No te puedes perder tampoco un mercado de artesanías que hacen todos los domingos en el lugar. En las calles principales tienen modernos cafés, restaurantes y bares. Puedes escuchar música independiente, entretenerte durante horas también, por ejemplo, en una librería. Puedes descubrir muchísimas boutiques de modas. La verdad es que puedes hacer muchísimas cosas acá y tienes todo el contraste porque tienes esta parte de playa, tienes la parte como más de ciudad, pero así como antigua. Tienes la parte del parque. La verdad es que no te vas a aburrir. Eso es lo único que les puedo decir de este lugar con seguridad. Y aprovecho para contarles que en este momento yo me estaba muriendo de calor. Y es que si vieron el primer video de Melbourne, que por cierto, si no lo han visto, corran a verlo porque ese ya está en el canal. Este es el segundo. Les cuento que el día anterior, literalmente el día anterior, es decir, hace unas horas porque aquí estamos en la mañanita, ha sido un frío súper, súper fuerte. De hecho, yo tenía una chaqueta, no cualquier chaqueta, no cualquier suéter. Tenía una chaqueta de invierno y todavía tenía frío. Resulta que el día siguiente yo me preparé. Así como me ven, relativamente ligerita en el pantalón. Tengo como tres pantalones, uno sobre otro, se los juro. En la camisa sí, menos mal, se me ocurrió dejarme solo una camisa porque tenía un suéter grueso que evidentemente me lo quité. Pero la verdad es que aunque yo vi que el día iba a estar un poco más caliente, jamás me imaginé que iba a ser un contraste tan, tan grande. Así que bueno, yo quería arrancarme la ropa. Les hago esta acotación porque seguramente van a ver gente a mi alrededor en traje de baño y súper relajada con el clima y yo súper abrigada. Y no saben cómo me estaba muriendo de calor. Esta parte me pareció muy entretenida y es que las personas pasan con sus kayaks por debajo del puente. Vale contar que se tienen que acostar porque el puente es súper bajito y luego se levantan como si nada y siguen paseando. Más adelante van a ver otras personas que también hacen otro tipo de ejercicios y literalmente se tienen que acostar para pasar por debajo del puente, pero me parece muy divertido. Y miren esta lanchita, me pareció demasiado tierna. En esta parte supuestamente es donde más salen pingüinos. Igualmente salen en todas partes, dicen que en la parte de la playa es donde más se ven. Pero bueno, el día de hoy estaba tan caliente que lastimosamente no pudimos ver ni uno, pero yo vi varias personas que estaban como buscando entre las piedras, como prestando atención a ver si aparecía por casualidad alguno, pero lastimosamente no apareció ninguno. Uff, yo hacía esto en Venezuela y lo amaba. Es un ejercicio buenísimo, también es súper relajante. ¡Ah! ¡Cómo extraño hacer esto! Yo de verdad es que me fui cero en onda de playa. Miren, esto era justamente lo que les estaba diciendo, que la gente se tenía que acostar para pasar por debajo. Pero me encanta, me encanta. Cuando vi a estos chicos haciendo esto, bueno, chicas y chicas, porque la verdad es que había de todo tipo, fue como que ¡ay, yo quiero! ¡Ja, ja, ja! Como pueden ver, no nada más la playa, sino todos los alrededores son súper bonitos, tienen cafecitos, tienen estas partes así como más de gramita, más de naturaleza, pero muy, muy lindo. Ahí eso que se ve es la entrada del Luna Park, del Parque de Diversiones. Y miren, es como una zona residencial. Aquí está el Trán y todo se ve muy, muy lindo, cuidadito, limpiecito. Y wow, las vistas son preciosas. Aquí ya estamos en lo que son como las calles principales, hay muchísimas tienditas, pero todas son tiendas como, digamos, no son esas tiendas grandes, como te puedo decir de repente, Kmart o Target o cosas así, sino que son más cositas como específicas. Entonces eso lo hace mucho más interesante, tienen cafecitos, tienen lugares para comer, tienen muchísimas cosas. Miren estos lugares como para taparte el sol, pero me parece que son bastante divertidos, son diferentes, no son lo común. Y miren los cafecitos, qué bonito. La verdad es que es una zona súper linda. Acá ya nos estábamos regresando y bueno, yo debo admitir que simplemente grabé esta estación porque se llamaba el Parque de Alberto o Alberto Parque o algo así. Y mi papá se llama así, entonces nada más lo grabé para eso. ¡Hola papi! Y listo, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que lo hayan disfrutado tanto, tanto como yo. Espero que hayan sentido lo mismo que yo, que es que las vistas son increíbles y que el lugar es hermoso. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo y comparte este video con muchas más personas. Un beso gigante. ¡Bye!